Este proyecto cuando nos lo presentó la Sociedad de Desarrollo el año pasado... ...nos gustó porque no sólo da la posibilidad de formación... ...a una serie de personas y de reinsertarse en el mundo laboral... ...sino que cuando se acaba la formación... ...todo lo que se cose y se teje en estos meses... ...va a guarderías infantiles... ...donde tiene un uso y unas necesidades que han demandado previamente... ...y lo que ustedes ven aquí son parte de las peticiones... ...dando apoyo tanto a las personas en formación... ...como a los niños o familias que no tienen recursos... ...dentro de los centros municipales. La verdad que fue muy laborioso... ...porque hicimos muchas cosas, muchas cosas variadas, diferentes... ...mantas, juguetes, ropa, de todo... ...y también la verdad que vale la pena apuntarse en estos cursos... ...porque además de aprender, estás haciendo una labor social... ...y estás contribuyendo a que muchas guarderías o centros... ...puedan usar lo que tú hiciste. Y hay bastantes cursos aquí, está el TGP que es el que yo hice... ...aparte hay muchos cursos diferentes también... ...pues de, para aprender pues en ordenador y todo... ...la verdad que los tienen aquí... ...y puedes también informarte en empleasantacruz.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!